¿Qué posición va a tomar ante la sucesión presidencial que se va a acelerar en estos meses? Dejarla ser. Ya no es el presidente de la república el que conduce o el que regula el proceso electoral y qué bueno que así sea. Una de las paradojas o de las peculiaridades del actual proceso electoral es que el presidente de la república es como un candidato. Y muy patriótico también el presidente Fox. Insisten que por el bien de la nación su proyecto de gobierno debe ser retomado por la próxima administración. ¿A qué arriesgarle? Vámonos por lo segurito. ¿A qué cambiar de caballo? Más vale paso que dure, atrote que cance. Ni en los peores tiempos del PRI un presidente de la república tuvo una participación tan intensa, activa e imprudente como la que estamos viendo lamentablemente. En el caso del presidente de la república. Yo no he intervenido en lo absoluto dentro del proceso electoral. A quien quiera que esté en esta boleta electoral habrá de ser derrotado por el candidato de Acrón Nacional. El presidente en campaña, en televisión a toda hora, ¿te ayuda o te perjudica? Mira, yo creo que el presidente tiene un gran liderazgo. ¡Felicidades! Amén.